¡Hola! ¿Te has preguntado cómo es que tu teléfono detecta cuando lo cambias de orientación? Esto es gracias a un sensor, el acelerómetro. Este es un sensor que no tan solo se encuentra en tus teléfonos, sino también en todos los dispositivos que puedas encontrar. Esto nos ayuda en detectar cuando cambias la orientación de la pantalla y también se encargan de supervisar tu seguridad. Por ejemplo, en un automóvil, cuando pasa un accidente, ayuda a activar los airbags en el momento justo. Esto, el día de hoy vamos a usar este sensor en nuestro Arduino Nano 33 IOT y vamos a usar un hack matemático para pasar de aceleración a velocidad. Dos conceptos diferentes, pero usando las matemáticas lo podemos resolver. Nuestro Arduino lo que va a hacer es almacenar durante dos segundos la información de nuestro sensor en los tres ejes principales, X, Y y Z. Luego nos va a procesar y nos va a dar la velocidad. Entonces ahora es momento de poner manos a la obra. Vamos a Arduino Cloud, vamos a crear un nuevo proyecto. Este le vamos a llamar velocidad. Y aquí vamos a hacer el primer paso. Vamos a crear las tres variables que va a necesitar nuestro proyecto. Que va a ser el foco central. Primero, que va a ser la que va a manejar nuestro chat. La que nos dé la información de velocidad máxima, promedio, mínimo y mucho más. Luego vamos a tener otra que va a ser la aceleración. Porque nuestro sensor mide ahí. Y hoy vamos a tener la última que vamos a usar para graficar la información de la velocidad utilizándose el hack matemático. Perfecto, y asegúrate que tu dispositivo y tu red wifi ya estén configurados. Con eso listo, vamos a la siguiente parte que es nuestro código. Aquí, algo muy importante, es la librería que vamos a manejar. Que se va a encargar de nuestro acelerómetro y giroscopio. Que esta es la LSM6D S3. Ahora es momento de crear las variables que van a ayudar a la lógica de nuestro proyecto. Vamos a manejar un par de variables. Que van a ser para la aceleración de X y Yen. Un par de total speed. La última actualización porque queremos que se guarde cada dos segundos. Vamos a manejar un par de umbrales para la cuestión del ruido del ascensor. Y vamos a crear nuestro array o nuestra lista de información para mostrarlo en pantalla. Y hacer el hack matemático. Es momento de enfocarnos en nuestra función VoiceTube. Esta es una de las dos funciones principales de un código en Arduino. Aquí que se encarga es ejecutar algo por primera vez en iniciar nuestro Arduino. Lo cual viene perfecto para librerías, comprobar que estén funcionando perfectamente los componentes que vayamos a conectar. Cosas como esas. Y es lo que vamos a comprobar que nuestro sensor de giroscopio y de acelerómetro esté conectado correctamente. Con esto listo, vamos a mandar un pequeño mensaje a nuestro chat y a nuestro widget. Ahora es momento de crear las funciones que nos van a ayudar a facilitar el momento del código. Una función es un fragmento de código que se va a repetir múltiples veces cuando la llamamos. Vamos a crear una para la velocidad máxima. Queremos que busquemos en nuestro array y diga, oye, ¿cuál es la velocidad máxima? y nos la regrese. Lo mismo para una velocidad promedio. Queremos que toda la historia al que se ha almacenado de información nos diga el promedio de velocidad. Vamos a hacer algo para la velocidad mínima y algo muy interesante. En Arduino tenemos diferentes tipos de variadas. Pero en este momento solo vamos a comprobar que queremos pasar de plot o en otras palabras, de puntos con decimales como 1.5, 3.7 o pi. Y luego nos pase a un string, que es un carácter, que es como hola mundo. Por último, vamos a comprobar que en nuestro array haya siempre valores únicos. Ahora es momento de la acción. Vamos a nuestro boiler, que nos va a ocurrir la magia. Primero tenemos la función de Arduino Cloud, que es clásica, para que siempre se esté actualizando la información. Luego probamos que esté funcionando nuestro acelerómetro. Vamos a tomar los valores de nuestro eje X, Y y Z en la aceleración. Ahora es momento de el hack matemático. Vamos a tener en cuenta la cantidad de tiempo que haya pasado. Y lo vamos a multiplicar por cada una de las aceleraciones de los tres sonidos. Con esto listo, ahora es momento de la operación matemática que tiene Arduino Cloud Cloud, que nos va a dar la aceleración que hemos tenido en esos dos segundos. Con esta información, ahora es momento de guardarla en nuestras variables para que lo podamos ver en el dato. Con todo esto listo, vamos por la última parte. Vamos a comprobar que cuando habíamos cambiado, o algo ha cambiado en la variable char, en otras palabras, nos mandaste un mensaje. Y pues si descoge la velocidad máxima, mínima o promedio, vamos a hacer un par de condiciones para que nos dé ese valor utilizando las funciones que creamos anteriormente. Ya que aquí hemos conectado nuestro Arduino a nuestro computador, es muy momento de descargar el código. Y un tip chicos, también podemos descargar el código vía Wi-Fi. No más cables. Ya que tenemos el código listo, ahora es momento de ir a Dashboard y crear uno. Vamos a hacerle clic izquierdo en nuestro menú, y vamos a ir a Dashboard. Aquí vamos a crear uno nuevo que se llama Velocidad también. Aquí vamos a colocar tres widgets. El primero va a ser de una gráfica, y esto es muy interesante chicos. Aquí lo vamos a conectar a nuestra variable Velocidad Salvando, que se actualiza cada segundo. Con esto listo, también tenemos una opción para poder visualizar de todo qué proyecto viene esta información. Lo cual a mí en lo personal me encanta. Con esto listo, vamos a manejar algo ligeramente diferente, pero para ver la información de la aceleración, lo cual es un concepto diferente. También lo conectamos a la variable Aceleración de nuestro proyecto. Y por último, nuestro chat. Este es un widget que a mí en lo personal me encanta, porque nos permite una interacción más natural al proyecto. Lo conectamos a nuestra variable chat. Y algo muy importante, si quieren limpiar la información de él, hay un pequeño botón en la parte superior izquierda. Es el momento divertido, hay que experimentar. Último momento de tomar nuestro Arduino y moverlo de un lado al otro. Podemos poder colocar nuestra gorra en nuestra bicicleta. Y vamos a ver cómo estos valores de la velocidad van cambiando en nuestra pantalla o en nuestro teléfono móvil. Ahora, podemos preguntarle a nuestro Arduino, ¿qué pasa con esa velocidad? ¿Cuál ha sido la información que hemos recolectado? ¿Se imaginan un proyecto más adelante que podamos desarrollar para que nuestro Arduino sea el control? Teniendo en cuenta la inclinación, o que nos avise cuando algo se movió cuando no debe. Las posibilidades son infinitas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este proyecto, ya que hemos programado algo muy interesante utilizando nuestro Arduino Cloud. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Hasta luego!